Ustedes saben que dieron una lista de las personas más buscadas en el estado de Michoacán y que hay una recompensa por ellos. Pues resulta que el Kiki Plankarte es uno de los líderes visibles de los Caballeros Templarios y hay una grupera, yo nunca había oído hablar de ella, no sé si ustedes la conocían, una cantante Melisa, que se dice que es hija de Enrique Kiki Plankarte, le llaman la Barbie Grupera o la princesa de la Barbie. Desde sus perfiles en las redes sociales, las autodefensas son las que la denuncian y las que señalan que Melisa y su hermano Enrique han sido financiados con recursos provenientes del crimen organizado. Hasta ahora se ha dicho que los autodefensas tienen información acerca de todos los individuos que pertenecen a estos grupos delictivos. Y ellos supuestamente a través del sitio de Facebook son los que afirman que Melisa y su hermano han recibido todo el apoyo de los grupos delictivos y además que son hijos de uno de los líderes visibles de los Templarios y que por eso tienen discos, tienen promoción, aparecen en diferentes videos. Incluso han alternado con gente tan conocida como la arrolladora Banda Limón, El Récodo y Espinosa Paz. Es la plana mayor del espectáculo Campirán. Pues sí, quién sabe qué tan cierto sea esto. Tanto los videos como las fotografías en donde aparece esta mujer, pues es en lugares, en fincas muy bonitas, muy lujosas, en autos último modelo. Hay una imagen en donde ella está cantando y está toda la banda atrás, son como 15, 18 elementos. Y en el fondo se ve la casa. No, no hablo de una casa de campo, hablo de una finca. Impresionante. Ella aparece en otras fotografías fijas, eso es un video, y en las fotografías fijas aparece con la camiseta de los Templarios. Y yo, el chico también, Enrique también, y ella se atrevió a declarar, cuando menos así apareció ayer en algunos de estos sitios, que ella estaba muy orgullosa de ser hija de quien era. Y el apoyo principalmente, pues, ha venido de papi. Porque se habla de que son sus casas, se han asegurado no sé cuántas, y son los autos que traen estos jóvenes. Cuando tú ves eso, la indignación te sacude, porque no entiendes cómo un par de juniors o de jóvenes que pudieran aportar mucho a la sociedad, a la vida misma, en su entidad, ya no en el país, en su entidad, se sientan orgullosos de venir de un hombre que está marcado como uno de los más sanguinarios dentro de la agrupación, y como tú lo dices, de las caras visibles, o sea, yo no tengo un pacho en decir, soy fulano de tal, y pertenezco a los Templarios. Yo creo que lejos de sentirte orgullosa era para que te escondías en la última roca de tu pueblo. Pero bueno, si esos son los valores que hoy día los jóvenes manejan, y su aspiración es pertenecer a una de estas asociaciones por la facilidad del dinero rápido, fácil, y sus diez minutos de fama, adelante. Y sigue preocupando a los Estados Unidos el hecho de que las autodefensas estén creciendo en algunos lugares de la República, aunque en el estado de Michoacán se está tratando de controlar, y se está buscando un punto en el que se pueda aprovechar el conocimiento que ellos tienen de la región, de los grupos, de todo eso, para Derechos Humanos Internacionales y para Washington. Son grupos que han causado serios problemas en otros países, como Colombia, que se convirtieron en un monstruo sin ningún control. Entonces ellos señalan que se debe tener mucho cuidado y que las autodefensas no pueden existir en un sistema de normas, en un sistema de leyes. Sí, eso explica por qué los primeros contra los que se lanza la ofensiva del poder federal en Michoacán es contra las autodefensas y no tanto contra los caballeros. Es que no sabes en qué momento los que están en esos grupos de autodefensa dicen, no, pues ya me fijé bien y creo que me conviene más estar del otro lado, del lado de los malos que del lado de los buenos. Sí, se convierte en un nuevo poder totalmente fáctico, sin base en la ley, un poder de hecho, y se pueden apoderar de regiones enteras, como ocurrió en Colombia. Claro, allá el pretexto era combatir a la guerrilla, pero aquí puede pasar algo similar. Sí, hay tanto desorden y se les dio tanta libertad de actuar a los grupos de autodefensa que en realidad no sabemos si todos los grupos de autodefensa están con la autoridad o no. No, pues hay muchos que ningún contacto tienen. Porque es en municipios que están a mucha distancia uno de otro, que no se reconocen entre un grupo y otro, y eso puede crear conflictos. Y lo más grave es que no sabes en qué momento ese grupo de autodefensa va a quedar cooptado por los delincuentes. Bueno, claro hay esa posibilidad, pero lo que más teme el Estado es verse desplazado como la fuente del poder, de la fuerza legal. Pues tendremos que esperar a ver si esta colaboración que tienen esos grupos con el gobierno y el control que pretende establecer el gobierno con ellos está siendo efectivo y que en esta actividad conjunta que estén realizando, el que lleve el poder, el mando y el control sea el gobierno federal. Pues así debe ser. Pero Estados Unidos tiene en México el resultado de haber aplicado estrictamente las políticas que él ha venido dictando. Tanto en lo económico como en la llamada guerra contra el narcotráfico. Pues sí, ellos hasta nos certificaban y nos daban premios por buen comportamiento. Nos daban, a mí nunca me tocó un quinto. Y si me ha tocado... Ni a mí tampoco, Dora. Pero sí me ha tocado vivir... Lo repartían en otros niveles. Me ha tocado vivir los efectos de una delincuencia desatada, sin ningún límite y sin ningún respeto hacia una autoridad invisible en muchos momentos. Eso sí me ha tocado. He sido víctima de algunas cosas por ahí. Y lo saben. Entonces, ¿cuál nos ha certificado y nos han dado? Nos han dado... Es que... Y lo han dicho mucho y creo que hasta Mario lo comentó ayer cuando hablábamos acerca de la entrevista que le hace el New Yorker a... ¿New Yorker? A Barack Obama, en la que Barack Obama dice que no es tan mala... Háganme el canijo, por favor. ...la marihuana, que es más grave otro tipo de bebidas que son reconocidas socialmente. Seguro que ya hablo con Fox. Segurito que ya hablo con Fox. ¿En qué situación dejan a México como país que se ha apegado a esas normas establecidas por los Estados Unidos y que ha acatado las disposiciones para proteger, para blindar los dos países? Y resulta que ahora los malos del cuento vamos a ser nosotros. Bueno, ¿y qué esperas del traspatio de un país tan poderoso como los Estados Unidos? Que sean los malos. Alguien tiene que cargar con su basura.